Martín de Porres nació en Lima el 9 de diciembre de 1579. Fue hijo de Juan de Porres, caballero español de la Orden de Calatrava, y Ana Velázquez, una mulata panameña. Se formó como auxiliar práctico, médico empírico, barbero y herborista. La casa de Martín se llenó de pobres y mendigos, pues eran atendidos gratuitamente y con mucho esmero, por el famoso barbero y cirujano limeño. A los 15 años, decide entrar en la Orden de Santo Domingo de Guzmán. Sin embargo, debido a su condición de mulato, ingresa a la comunidad como hermano lego. En el convento, se le confió el trabajo de la limpieza. La escoba y la cruz, fueron sus grandes compañeras de vida. Por esto, fue popularmente conocido como Fray Escoba. En 1603, fue admitido oficialmente como hermano de la Orden. Martín se destacaba por el cuidado que brindaba a los enfermos, pues amaba y curaba a todos sin distingo de su procedencia étnica. Fue un verdadero ejemplo de unidad en una sociedad fracturada por diversos conflictos.